2, 2, 3 Para estarции y estar de mi Sual este suelo y siempre estoy ahí Es una guerra de tu humanidad Perolış and a mi de eso que tiene Oye baby no seas mala No me dejes con la cara Si escucho en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale quién tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve nada más intención Yo nunca quise volar a verte Conmigo ves, no se sabe Y me dijo que no hay otro que sí Con mi cuerpo nejo mis brazos Puro, chanjale, puro, chanjale En paz me preco el aire Yo soy de ti y no hay nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Nadie, 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 nadie Yo soy de ti y no hay nadie Como Mesa munclos, así pues siempre Me llame la línea Porque me llame la línea Y me llame la policía Y me llame la línea Y ya, yo lo que Y nos voy a quedar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!